Hola amigibis, bienvenidos a una ASMR ¡No es cierto! No se crean, el día de hoy no vamos a estar haciendo una ASMR Eso lo dejaremos para después El día de hoy ustedes, mis amigibis, me van a acompañar a hacer el súper Que es mi actividad favorita de la vida, se los juro, o sea, de verdad me encanta ir a hacer el súper Si fuera por mí, iría a hacer el súper todos los días Pero eso no puede pasar En fin, agarren sus bolsas del mandado porque nos vamos a hacer el súper Haciendo el súper con Gibi Vámonos al súper Hicimos una parada técnica para desayunar algo porque no había desayunado nada Entonces pues aquí tengo comida Probando micrófono, probando micrófono Oigan, pues ya terminé de desayunar y ahora sí vamos a ir a hacer el súper A ver, que ya de verdad, ya quiero, ya quiero Y pues vamos, vamos a hacer el súper Hola, probando uno, probando uno, probando uno Aquí está mi lista del súper mercado porque yo soy una persona organizada Así que vamos Bueno, primero empezamos con las bebidas y yo a lo que vengo Un jugo de manzana y uno de arándano Y ya Aunque la verdad siempre es una difícil decisión porque nunca me decido si de manzana o durazno Pero hoy vengo decidida y listo Siguiente Amigos, no hay Nesquik No lo veo Esto no es ninguna promoción para ningún cereal y mucho menos para Nesquik Si yo fuera fan de Nesquik Sí soy fan de Nesquik Pero eso no quiere decir que me estén pagando Y aquí cierre O agarro estos Tricks Qué difícil decisión Nada Si no hay Nesquik No quiero nada Se cayó Ok, lo siguiente en la lista Esperen un segundo Soy penosa, amigos Yo la verdad soy penosa Y me da pena grabar enfrente de la gente Pero la vida sigue Entonces, bueno Aquí vuelta a la izquierda Por aquí vemos Yogur griego Que es lo que necesitamos Yummy Vamos a sacar Un yogur Aquí está Ahí está Y lo vamos a tachar de la lista Continuamos ¿Por qué solo hay un paquete? Ah, ya los vi Oh, me pegué Dos o tres Es que somos adictos ¿Por qué no pueden hacer de este tamaño? Eso es algo muy personal Porque están conociendo lo que yo como Se dan cuenta Entonces me da un poco de miedo No me juzguen No es por tirar hate Pero abajo los tinchamito Arriba los tinchaculo En mi casa con tortillas con crema y queso Así que la crema nunca falta Mi hermana y yo estamos en un debate Porque no sabemos Si llevarnos esta limonada De frambuesa O un jugo de naranja O nada Porque nunca me he probado esto Pero yo me lo voy a llevar Siempre hay que experimentar ¿Cómo vas a conocer cosas nuevas Y no las pruebas primero? Duh Ya Me estoy enojando Porque vine hoy a otro supermercado Y aquí no tienen nada O sea, no manches No hay cartones de leche Santa Clara No marcas Bueno, me tendré que llevar Lala O sea, sí hay de la leche que yo quiero Pero no hay en cartón O sea, el mayoreo Yo siempre me llevo un cartón Con leche de ocho leches Pues pero no hay Entonces me voy a llevar individuales Vamos a llevarnos este jugo de naranja No sabemos si es natural o no Pero lo vamos a averiguar Salud Let's go Waflets Soy eleven Oye What the fuck No están los que nosotros compramos Es lo que les digo No hay nada en este supermercado Ya no quiero nada Que eran con chispos de chocolate Y yo no quiero eso Ya me siento costada Llegamos a la sección de la carne La verdad a mí no soy fan de comprar carne En el supermercado Pero está bien Voy a comprar esta no definitivamente Oye amigos Yo no sé escoger carne A ver Carne molida Molida de cerdo Yo quiero de res No de cerdo Soy muy pediche ¿verdad? Me he dado cuenta Bueno Llevo molida de res Y Bistec de res Pues vamos a llevarlo No me gustó ese pollo Tortillas de harina Porque somos fans de las quesadillas Somos quesadilla lover Y continuamos No quiero que esté empaquetado Tan feo Nutella No maca Yo creo Me vale Oigan si a ustedes les gusta mucho la pasta Pero no saben cocinarla Les recomiendo mucho Esto no es promoción Pero estos botecitos Que ya vienen preparadas La salsa Nada más le agregan un poquito A esto un poquito más Como de agüita Y especias Y a esto un poquito más De crema normal Y les queda bien buena la pasta Tip de señora Porque estoy contenta De hacer el super De pavo ¿Dónde está el queso navarro? Yo no lo veo Y yo no quiero ninguno de estos Amigos Qué caro está el queso Oaxaca No maca Y esta bolita 170 pesos amigos Y ni modo No la llevamos Porque no hay queso navarro Si hay queso navarro Amigos Aquí estás mi chiquitín Amigos No le estoy tirando hate A la tienda Ni a los productos Pero simplemente Son mis gustos Y yo así soy Esta es mi personalidad Yo lo hago para ustedes Para entretenerlos a ustedes Ya saben Si me funan Todo lo hice por ustedes Espero que algún día Me puedan perdonar Ay pobrecito beburro Vamos a llevar hueves Los que le faltan a muchos Berries para las nenis Dos o uno Voy a llevar dos Porque la verdad Yo Yo me las acabo Tunas Amigos Yo soy fan Número uno de las tunas Es de mis frutas favoritas Me encantan Voy a llevar una bolsita Pues voy a llevar poquitas Porque no sé si están buenas ¿Les gusta? Debo admitir que yo La única cosa De la que no soy fan Que es morada Son de las uvas moradas Yo soy team uvas verdes Por eso si subas verdes Se ven horribles Así que voy a llevar Estas boladas Que tienen semilla Amigos No me gusta que tenga semilla Fue animado Ya escogí varias cosas Pero no es nada interesante Así que pues nada más Lo estoy echando por aquí Voy a buscar desmaquillando Oigan pues ya Ya terminamos con las cosas De higiene Todo lo material Y no de comida Así que pues terminamos El súper La verdad es que No compré varias cosas Porque son cosas que ya tenemos Y pues nada Ya vamos a apagar No sé por qué vengo para acá Es para el otro lado Vamos Tengo calor amigos Tengo calor Listo Llegó la hora de pagar amigos Ay amigos Tengo mucho calor Llegó la hora de pagar Y por Pues la verdad No fueron tantas cosas Yo como que vi Que eran más cosas Pero no La verdad son poquitas cosas Está pagando acá Mi hermana mayor Pagandín, pagandín, pagandín Ya quedó el carrito Ya aquí está la comida Nos vamos Listo amigos La verdad es que No puedo grabarles Por mucho tiempo Porque hay música de fondo O sea Sean Méndez Por favor Un segundito Dame para poder grabar Porque si no Me ponen derechos de autor Listo amigos Ya terminamos De hacer el súper Espero que les haya gustado Mis compras La verdad es que No compramos Pues tantas cosas Porque ya muchas cosas Teníamos en el depa Entonces Pues por eso Ahora estamos esperando A que vengan por nosotras Para ya irnos Adiós Adiós A que vengan por nosotras